Luis Eo, era una final hoy Cafeteros y Olimpia, uno pasaba semi, lo vivieron así, fue tal en la cancha? Tal cual como lo decís, una final, una final creo que nos preparamos muy bien en la semana, pensando en toda la semana en este partido, creo que, bueno, cometimos varios errores, pero pudimos sacar el partido con mucho huevo, mucha gana. Los dos tuvieron buenos momentos en el partido, sobre todo en el primer tiempo Cafeteros, en la segunda mitad, cuando parecía que Olimpia se lo llevaba, sin embargo, no aflojaron y en la última se lo llevaron. ¿Habla del espíritu de este Cafeteros? Sí, es eso, es eso, la verdad. El espíritu que tenemos, creo que se juegan 80 minutos el partido y se notó, lo jugamos a los 80, en el último minuto lo pudimos sacar adelante. Hoy hacen historia por primera vez, Cafeteros se meten en semifinales, ¿cómo viven eso? Sí, una vez más historia y una alegría enorme, una alegría enorme, creo que es lo que soñábamos y por suerte lo logramos. Felicitaciones, Elisio, es mucho jugador del partido. Gracias, muchas gracias.